¿Qué es la industria azucarera? A mí me ha tocado trabajar el tema de la industria azucarera porque estoy convencida que no se puede hacer la historia de Cuba sin la historia de esa industria, que ha marcado no solo la economía del país, sino gran parte de la cultura. Empezamos con los grabados de la planta. Como saben, todas serán exposiciones históricas. Nuestros fondos son suficientes como para desarrollar el bello libro de los ingenios de la planta. Tenemos varios grabados. Incluso hemos querido hacer ver cómo era la tecnología del azúcar en el siglo XIX y XVIII. Tenemos un préstamo muy lindo de fotos de Gómez de la Carrera. Eso es de 1850, 60. Y vemos, nos asomamos a cómo eran los campos de caña, cómo se trabajaba el azúcar en aquel momento. Tenemos el inmenso lienzo de la planta de Winia de Soto, que reflejaba uno de los lugares más prósperos de la industria en Cuba. El cuadro tradicional del andaluce de cortadores de caña. Dibujos de Pogolotti. Y vamos a tener también, quiero detenerme en esto, porque vamos a insertar un poco horizontalmente lo que es poesía, pensamiento. Es decir, otras manifestaciones del arte que se entretejen para hablar de una historia. Y hay cosas aquí que tienen mucho que ver con lo que estaba pintando Pogolotti en ese mismo año. Entonces, queremos ponerla. También hay dibujos de Lam sobre el tema. Mirta Serra, que es una artista que sale poco en nuestras exposiciones. Y vamos a tener este dibujo tan lindo y el cañero anterior. Y entonces va a venir el momento de la revolución. Y cuando llegue el momento de la revolución, ya no es el grabado o no es la pintura, sino es la fotografía documental la que toma las riendas. Y de ahí en adelante va a cambiar todo, porque va a ser el diseño gráfico, el cartel, los noticieros y caños latinoamericanos. Es decir, todo eso es lo que va a dar realmente ese gran momento. Y la reforma agraria va a ser un núcleo importante fotográfico, porque la reforma agraria cambia la tenencia de la tierra, nacionaliza todos los centrales azucareros. Y por primera vez en la historia de Cuba, el azúcar es nuestro. Y entonces eso es algo muy importante que transformó la sociedad cubana. Hay muy pocos lienzos del período que hablan de los cañeros. Hay más grabados, pero poquitos lienzos como este de Ávila. Pero vamos a tener una esplendorosa visión de la fotografía. Esto es de Enrique de la UZ. Le agradecemos mucho a la Fototeca de Cuba que nos está prestando obras. Tenemos el diseño de Olivio Martínez cuando se hizo un cartel para cada uno de los 10 millones que debíamos obtener en el año 70. Son los bocetos originales. Y otros carteles que hablaron siempre de la zafra. También vamos a tener esquemas para que podamos ver cómo ha sido la producción histórica de azúcar en Cuba desde 1900 hasta la actualidad, que yo creo que son datos que son importantes. Esta es la obra que le da título a la muestra. He tomado el título de Marlon Castellanos, un artista que en el año 2000 llena 100 sacos de azúcar y lo que hace es imprimir en serigrafía los rostros de los trabajadores de la industria. Vamos a tener después ese periodo un poco nebuloso y triste después de los 2000 donde se transforma bastante la industria azucarera. Se deshacen centrales con la serie esta de Ricardo Elías sobre esta decadencia de los centrales. Vamos a tener una serie, obras de Cañivano, que también reflejan ese espíritu un poco tenebroso de lo que nos ha pasado en la industria. Y cerramos con la pintura de Douglas Pérez. No había otra manera de cerrar. Douglas Pérez con su mistura de tiempos históricos, un fanático de la pintura del Andaluce, de Chartrán, y él en esta obra de una serie que se llama Gentrificación, pero la pieza se llama Economía Sustentable, y en esta unión y superposición de tiempos históricos que habla también del azúcar, vamos terminando la parte, digamos, de pintura. Y también, como último, vamos a invitar al grupo de teatro Argos a que se ponga en el teatro la obra teatral 10 millones, para que entonces en la exposición haya, no sé, pintura, grabado, fotografía, cartel, pero también hayan libros y también hayan obras de teatro como esta que fue premiada aquí en Cuba y que reflexiona también de alguna manera sobre esta industria. Ahora me toca presentarles otro proyecto, que es lo que vamos a hacer en el patio, ya Jorge explicó, se llama Museos Interiores, y en realidad vamos a tener grandes artistas ahí. Las obras son difíciles. Esta es la obra Regata, que es una obra de Cacho de 1993, que el museo compró en aquella oportunidad y que finalmente va a regresar o va a ingresar por primera vez al museo en calidad de colección. Es una obra, como dijo Jorge, también muy promocionada mundialmente. Vamos a tener una obra de Forbes, que no es exactamente esta, porque hay obras que no están terminadas, por eso no le podemos presentar a veces todos los datos, ¿no? Y esta es una serie que se llama Alacenas, es de los carpinteros. Yo sé que ustedes saben que los carpinteros se han separado, pero esta es una de las últimas piezas que hicieron juntos. Es una pieza muy interesante y nos gustó porque nos parecía muy cubana. Son alacenas de cocina, alacenas viejitas de las cocinas de nosotros, ¿no? Y cada una tiene el nombre de un huracán, de un huracán que ha pasado por Cuba. Michelle, Irma, y cada una de esas alacenas tiene dentro un sistema de audio y uno escucha el sonido de los huracanes. Es una obra que puedes, no sé, a nosotros nos gustó mucho cuando la vimos, que la veo muy cubana, como muy interesante. Y esto es una obra que se llama Partitura, es de Garaycó, es una obra hipertecnológica que nos va a dar mucho trabajo incluso exhibir y mantener. Son como 35, 40 tablets donde él recopila la imagen y la música de músicos ambulantes por las calles de Madrid y de, no sé si es Bilbao, no me acuerdo, es que es otra ciudad española, ¿no? Y entonces recopilar todos esos músicos ambulantes que se van a unir al final en una gran partitura única y es una obra realmente poderosa, ¿no? Esto es de Villa, no está hecha, es el esquema de lo que va a presentar. Y bueno, como pueden ver, son grandes artistas que van a estar en el patio y lo que los une es que, ah, falta René, pero no tengo fotos de la obra de René. Le pusimos museos interiores porque de alguna manera cada uno de los artistas colecciona algo. Cacho colecciona los barcos, los carpinteros, las alacenas viejas. René, en su taller de reparaciones, colecciona objetos que se le van quedando en el taller de trabajo, así, ¿no? Un poco, todos crearon como un museo íntimo que tenía que ver también con la posición museológica de nuestro museo. Finalmente, solo quiero decirles, bueno, que mi compañera Dailín Fernández es la que me está ayudando y dando el diazepam a cada rato. Pero también quiero hacerles notar una cosa muy importante, que para mí es muy importante. Cuando vean los proyectos de cada uno de nosotros, cuando se abran las muestras y se vean, van a ver cuánto se ha explotado la gran colección de arte contemporáneo que tenemos. Cuánto van a salir obras que van a explicar la nación desde la contemporaneidad. Cuán poderosa es la colección de arte cubano contemporáneo y cuánto nos sirve vivamente para pensar en la nación.